Desde Culiacán, Sinaloa, somos los de la S de Irapuato, Guanajuato Grabando video en vivo con el compa Servando ZL Vamos a invitarnos esta canción, se llama Aldo Trujillo Y hasta acá, Borca, Sonora, viejo Cuando nadie creyó en mí, tuve que hacerlo yo mismo He tocado tantas pardas y se dieron en mi cara No era digno ni siquiera de una chanza Y fui abriendo mi camino, y siguiendo mis principios Si me ven un poco serio no es que tenga yo palabras Soy de acciones, no me gusta el puro verbo Después de tanto trabajo, el éxito va llegando El yo no es como lo pintan, se lo digo no se vayan con la finta Y si me miran vaciando, por las calles de Sonora Para andar bien relajado, de fumar sin gallo es hora Y al que me apoyó hoy, que conmigo es bienvenido Y somos los de la S, compas Servando Y ahora que me superé, notan que he cambiado en nada Soy el mismo que miraban en la esquina, arrolando loco con la raza Mi familia es lo primero, por ello si fue en el ruedo Los amigos no son muchos, los cuento con un amanezo grandero Y si me miran vaciando, por las calles de Sonora Para andar bien relajado, de fumar sin gallo es hora Y en la orden estoy Soy su compa Aldo Trujillo Corrido autorizado, así nomás